Yasser Arafat es un ícono en el Medio Oriente, pues después de décadas de dirigir una lucha armada a través de la OLP, decidió colaborar en negociaciones para la paz. Y en 1993, firmó, junto con Itzhak Rabin, los inolvidables acuerdos de Oslo. Un año más tarde, debido a sus esfuerzos en la búsqueda de una paz en Medio Oriente, Arafat recibió, junto con Itzhak Rabin y Shimon Pérez, el Premio Nobel de la Paz. Y es que aquellos esfuerzos de paz entre los respectivos mandatarios no representaban los deseos de la gente. Y en el año 2000, la segunda intifada comenzó. Esta ola de violencia entre israelíes y palestinos provocó un caos político, social y económico en toda la región. Se comprobó que Yasser Arafat incitó y patrocinó muchos de los atentados terroristas perpetrados contra la población civil israelí en aquellos años. Y así, tras aquel tiempo de conflicto, Yasser Arafat falleció el 11 de noviembre del 2004 en un hospital de París. Algunos dicen que murió por SIDA. Otros aseguran que fueron los israelíes los que lo envenenaron. El hecho es que las causas de su muerte son motivo de controversia hasta el día de hoy. Así pues, Yasser Arafat seguirá siendo un ícono muy admirado dentro del pueblo palestino. Sin embargo, para el Estado de Israel, siempre será el líder responsable de cientos de muertes de civiles israelíes inocentes.